Adigmas de interdependencia, ¿de qué trata esto? Pues hoy lo vemos en el segmento de Equilibrio Emprendedor, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 480. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Equilibrio de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, ya saben, de esto se trata este video podcast, que estamos en el segmento de Equilibrio Emprendedor, por eso me atoré al inicio. Pero en todo caso, un viernes más, viernes 24 de julio del 2020, espero que esta semana haya sido maravillosa, que es viernes, por fin viernes, ya terminen todas sus actividades y puedan, el fin de semana, para las personas que sí lo decidan, puedan descansar, relajarse, compartir con sus familias. Entonces, yo quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que buscan de alguna manera crear relaciones sólidas con otras, ¿no es cierto? Y que cuando hay alguna relación un poco complicada que a todos nos pasa, a alguien que no termina de caer bien o algo que te hizo algo mal, pues buscamos de manera genuina tratar de ir puliendo para tener buenas relaciones con todos. Así que, pues, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar justamente de los paradigmas de la interdependencia que estamos haciendo. Ustedes ya saben, seguimiento a este libro, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, en el cual vamos a revisar justamente los paradigmas de interdependencia, donde ya hemos visto los tres primeros hábitos a lo largo de una serie de podcast de los días viernes sobre justamente los tres primeros, que es la victoria privada, como lo llama. Pero bueno, vamos a entrar en ese detalle porque vamos a arrancar en cambio con la victoria pública. Es decir, ya cuando tú te organizas internamente como persona, con tus principios, tienes esa visión de tu vida, organizas tu vida, ya ordenas incluso, tienes la posibilidad ya de ir en cambio a construir relaciones positivas. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katiaman.com, el Netflix de los Emprendedores, en el cual vamos a revisar cursos, ¿no es cierto? Y en particular quiero darles el curso de mentes positivas, de pensamiento positivo, que esto es súper importante tomar en cuenta. Este curso nos va a ayudar a tener una mentalidad ganadora. Esta mentalidad sí que es importante irla trabajando porque a veces nosotros mismos somos los que nos hacemos el complot, los que bolcoteamos todo lo que hacemos porque tenemos pensamientos negativos, no nos vamos a poder, vamos a fracasar. Esto va a ser así de negativo, cuando no. Nuestros pensamientos son muy poderosos y saber interpretarlos, saber ser conscientes de lo que estamos pensando, eliminarlos los negativos, quedarnos con los positivos y con esto que vamos a ver también que va a complementar mucho cómo ir construyendo estas relaciones, pues te recomiendo que revises este curso y más de 18 cursos que ya saben que están ahí en la Academia para que ustedes lo puedan revisar con una suscripción mensual, pueden acceder a todos ellos. Y ahora sí vamos a entrar en detalle que era justamente el tema de las victorias privadas, ¿no es cierto? Que basamos, más bien dicho, de las victorias privadas a las victorias públicas. Es decir, cuando ya se genera una verdadera interdependencia. Y aquí, construir estas relaciones, Stephen Covey lo plantea en dos formas, ¿no? Una serían las relaciones públicas o más bien dicho, las técnicas de personalidad, que cómo debes comportarte, que cómo debes tratar, que tu apariencia física y todo, pero ahí estamos tratando como la parte superficial del tema, ¿no es cierto? Las técnicas de cómo hacer. Pero, ¿qué pasa si internamente nuestros sentimientos, nuestra visión, o no tenemos visión de la vida, estamos con conflictos, tenemos crisis internas, por más que mejoremos aquellas técnicas, ¿no es cierto?, de manejo de personalidad para construir relaciones, esto en un momento difícil de la vida va a tener sus consecuencias. Y aquí, quería compartirles un poco algo particular. En lo particular, yo, bueno, crié, mi padre era muy temperamental, una persona muy brava o muy molesta, no manejaba mucho la ira. Entonces, de alguna manera, este uno y todo mi círculo creció con este tema, ¿no? Entonces, hay un familiar muy cercano a mí que pasa en lo mismo. Yo creo que, de alguna manera, yo también lo pasé. Donde cuando uno, y es lo que les decía, ¿no? Cuando uno no tiene esa visión de por qué vino al mundo, de por qué uno se merece ser feliz. Y, claro, cuando te conectas con esa esencia de que, ¿por qué viniste?, ¿cuáles son tus dones?, ¿por qué estás aquí? Y, inclusive, va mucho, muy de la mano a que, a veces, nosotros, en la infancia, somos víctimas de las situaciones, de las circunstancias, puede ser de violencia, de pobreza, de injusticia, en fin, muchísimas cosas, pero somos víctimas y nos creamos o nos crecemos con esos victimatos o con esos patrones que, de pronto, inconscientemente los repetimos. Y, claro, eso está ahí viviendo entre nosotros, ¿no es cierto? Y es cuando, como les decía, hay un pariente, y, de alguna manera, hace mucho tiempo yo, algo era así, no tanto como este pariente que les comento, que les quiero comentar que, él, claro, tú conversas con él y es una pasada, ¿no? Pero si hay algo que sale, algo que le molesta, algo que no le gusta, explota, explota, y se pone con coraje, y se daña el ambiente. Entonces, es justamente aquí, y yo quiero aterrizar un poco, que esto pasa cuando nosotros buscamos solo manejar por encima las cosas y no hacemos una introspección realmente verdadera de crear una visión basada en principios donde, y es justamente todo lo que hemos visto, voy a dejar en las notas del programa también, algunos de los enlaces que hemos visto sobre justamente entender nuestros paradigmas, detener tu fin en mente, y, claro, Stephen Covey habla como esta victoria privada que es basada en estos tres primeros hábitos, recuerden que estamos hablando de hábitos, los tres primeros hábitos de esta victoria privada es, primero, ser proactivo, es decir, toma conciencia de todo tu escenario, lo negativo, lo positivo, y sobre todo lo negativo, ver qué vas a hacer con ello, cómo lo vas a mejorar, por qué llegaste ahí, cómo lo puedes cambiar, el círculo de influencia también que lo habíamos hablado, esto está dentro del ser proactivo, yo tomo las riendas, ahora de pronto como adultos, yo tomo las riendas, pongo marcha o anulo todo lo que no me gusta para mi vida y comienzo a actuar diferente, siendo consciente, perdonando incluso aquellas cosas de pronto negativas que yo pude haber vivido, que pude haber sido víctima de algo, en fin, esto es súper importante. El segundo hábito es ya, cuando ya tienes como pulida, organizada tu vida, has limpiado tu espacio, como hay unas personas que bien lo dicen, pues te enfocas en cambio en proyectarte, ¿no es cierto?, en el futuro, con el segundo hábito que sería con el fin en mente. Esa primero, esas dos creaciones que habíamos hablado, la primero la visión y luego esa creación, cómo yo ejecuto esa visión, eso donde yo me veo haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta, ayudando a la gente, siendo feliz con mi familia, con mis compañeros, en el trabajo, en fin, como cada cual uno se vea. Una vez ejecutado este segundo hábito y poniéndolo en marcha a través de justamente el tercer hábito que es establecer primero lo primero, es decir, organizar tu agenda, tus actividades, identificar aquellas actividades importantes de planificación, de crecimiento, de tu vida en todos los ámbitos, has conseguido esa victoria privada, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando estamos hablando, si nos damos cuenta que no tiene que ver con lo que mucha gente se ve o te buscan en el, te dicen en internet, sí, cómo impactar, cómo tener amigos, cómo ser alegre, siempre pensando positivo, y no yendo al meollo del asunto, a la profundidad de las cosas, no yendo a la raíz, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya hemos conseguido esta primera fase, la victoria privada, estamos ya preparados como para ir a conseguir, y se recuerdan que ya habíamos arrancado un poco con el tema de la delegación. La delegación era, y también voy a dejar en las notas del programa, es algo importante para mejorar este tema de la producción y la capacidad de la producción. Y en algún momento ya habíamos mencionado algo que es justamente que viene a colación sobre la producción y la capacidad de producción, que es la gallinita de los huevos de oro. Los huevos de oro serían pues la producción, ¿no es cierto? Y muchas de las veces nos enfocamos en producir, en producir, yo quiero los huevos, yo quiero los huevos, pero la capacidad de producción, es decir, que yo le tenga que cuidar a la gallina de tal forma que esto se mantenga o incluso aumente, ¿no es cierto? Entonces, esto les quería compartir. En realidad que ahora, el tratar de tener relaciones efectivas con otras personas, incluso a través de comenzar a delegar, o incluso en cualquier otro ámbito, quiere decir que primero debes construir primero, tú debes haber trabajado en ti, tener esa victoria privada, haber sido ya proactivo, tener el fin en mente a donde te proyectas, pulir todo lo negativo y de ahí establecer todo un plan de acción para ejecutar esa visión. Ahora sí puedes, de manera genuina, ir creando relaciones realmente que te nutran y que nutran a los demás en un tema de ganar, ganar. Estas, cuando pensamos así, vamos realmente a consolidar relaciones positivas a lo largo del tiempo en el cual podemos ver esa interdependencia. Porque ahí habla Stephen Covey de que cuando has manejado esta primera victoria es una independencia. Ya eres independiente de lo que pueda o no decir la gente, no te afecta, tú eres claro que es lo que está contigo y ahí es cuando puedes comenzar a manejar esa interdependencia, ¿no es cierto? Que esto genera un crecimiento geométrico de buenas relaciones, te vas nutriendo de buenas relaciones y esto, como les decía, va a ayudar a impactar en esta relación del PCP, que es la productividad y la capacidad de producción o de productividad, ¿no es cierto? Entonces, tomar en cuenta esto, tomar en cuenta que no podríamos tener buenas relaciones o relaciones positivas si nosotros internamente todavía no estamos preparados o vivimos, y hay una parte que dice Stephen Covey que muchos de nosotros vivimos con este enfoque de que algo pasó y la niñez, de que algo estamos mal, de que algo nos incomoda, incluso ya nos acostumbramos, pero está ahí eso que como que nos pica, ¿no? Y cuando salta algo, eso a veces explota y explota de mala forma cuando estamos con nuestros seres queridos. En todo caso, ya saben, a tomar conciencia, saben, este tema de equilibrio emprendedores justamente para ver más allá, no solo el tema de negocios, que marketing, ventas, todo está súper bien, pero el tema de equilibrarnos nosotros, pensar que estamos actuando. Así que espero que podamos, cada uno de nosotros, ir construyendo relaciones positivas, proactivas con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, para poder crecer en esta fase que estamos justamente de ser personas altamente efectivas. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Un millón de gracias por estar ahí, porque estamos creciendo en diferentes países. Nos están escuchando en Estados Unidos, en España, en México, en Perú, en Colombia. Mil, mil gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Saben, no se olviden de ir a los cursos, echarle un vistazo, suscribirse también por ahí. Si es que necesitan ayuda puntual sobre algún tema, en las consultorías o asesorías, les podemos ayudar. De tocateman.com slash contactar, poder dejar cualquier comentario. Y, pues, eso, nos vemos. Espero que tengan un feliz viernes. Que Dios me los bendiga. Se les quiere mucho. y a descansar. Y volvemos con mucha energía el día lunes con un segmento de Equilibrio Emprendedor. Un fuerte abrazo. Chao, chao.